La que para muchos será la gran final de este Master Shanghai, el 100 Thieves contra Paper Rex. Hoy, chicos, diremos el equipo para Velma, a lo mejor, sí. Lower bracket es un todo o nada para ambos y empezamos en un mapa de Breeze, selección de 100 Thieves. No, se lo hemos visto a Paper Rex desde el kick-off. Cambio de composición, una reina, tiene de todo y veremos si es suficiente sorpresa como para poder ganar en el mapa del rival. Sí, empezamos la ronda de pistolas, recordando que, bueno, Paper Rex en ese lower bracket favorito 100%. Y ahora tiene que hacer como zona grandes del lower. Y Ruche, esto es por parte de 1 Thieves. El único equipo que lo ha hecho es FPX y que de hecho en esa final era Paper Rex el que venía de todo ese upper bracket y luego perdían en todos los que venían del lower bracket. Por ahora, intercambio, Bang, primera eliminación, la segunda también cae, la tercera también, Bang. Joder, Bang, loco. Prácticamente terminar con destrozos aquí en la zona de ventana. Dos en contra de cuatro. Como va Bang, ¿eh? Con qué calma ha disparado, ¿no? También termina cayendo sin poder hacer absolutamente nada. Pero el siguiente no lo quiere decir, pero es que yo creo que los dos mapas pueden ser igual nefastos, yo creo. No sé. El map pull de Paper Rex es malísimo con la Hounder Thieves. Lo mismo que Reddix en el Ascend, si lo piensas. Bien. Bien. Está rápido para acabar con los ladrones, pero Bustio que aparece. Bustio que elimina. Something que muere. También lo puede hacer Forsaken. No, porque está rápido para acabar con el video del IGL. Llega el Solter, pero no golpea. Y yo que acabo con the bye. Iba a hacer Forsaken y Malfe. Bueno. Cerrando la fulba. Oh, que bala, cabrón. Mira, Bang. No se esperaba a Mifreak. ¿Pero Mifreak también lo va a hacer? No sé, la verdad. Porque además sabe que estaba él o Mifreak. Es muy raro eso. Pero Cryo consigue su eliminación, consigue su vida también. Dabai fuera de la ronda. Y ahora Mifreak 1 en contra de 3. A ver qué puede hacer con la Spawn. Está siendo raro de momento el game. Pero Handicap tiene algún mapa que juega tanto. La frase muy buena, pero terminaba flasheando también a Cryo. Un poco de timing ahí faltaba, pero la segunda la tenía de sobra. No. No. Y va a llegar el comando nuclear, además del dron. Aquí, todo el mundo chitón. Va a llegar la entrada por parte de Handicap. Cuidado con Cryo. Sonshin que pone la primera, acaba con Bustio. El reveal que es bastante bueno. Y ahora Jhin que puede buscar el duelo. Va a ser un 2x2 porque Dabai ha acabado con uno. Pero Vanga es una cara que acaba con él. Vamos a ver cómo lo intenta hacer Cryo porque está comiendo todo el side. Llega el fragmento, acaba con la vida de Mifreak. Y solo quedan Forsaken y Sonshin vivos. Todavía no ha llegado el plant. Pero es que Forsaken lo quiere jugar rápido. Cryo que está bastante rápido también. Vamos a ver Sonshin que si puede hacer algo. Porque tiene el operator. Le va a abrir por la izquierda. Él no lo ha visto en los arcos que no tiene la visión. Bailarán a Flash. Le quieren comer. Pero todavía sigue aguantando Sonshin. De manera paciente que no quiere buscar precipitarse. Qué locura de Flash. Qué locura de habilitación. Va a utilizar la tormenta de cuchillas. A ver Sonshin. Nada. Tres bajas para Cryo. Alex luego de la pausa táctica no puede poner esa ronda de Oco. Y ahora viene la compra completa Sonshin. Con la perita la utiliza una vez más. Sigue la primera. Sigue la primera y la entrada de Handicap. Que puede ser agresiva. De hecho lo va a ser porque ya están todos dentro del side. Pero está baiteado Mifreak. Esto no lo saben. Si se salta el muro va a encontrar la sorpresa. Una que va a poner a Bustio. Pero Asuna está muy rápido para acabar con la vida de Mifreak. Es un 3 por a 4. Están jodidos en el side. Tienen que esperar al fuel de la Viper para poder moverse. Me mata. Dios. 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 Qué locura, eh. No tienen chance de ninguna. Es como listo. Vamos a abrirnos todos. Ay, por second. No, nada que hacer. Cuatro en contra de cinco. Tío, qué locura. Que en el stage 1. No sé a Genji quien esté haciéndolo terrible. Paper Rex va increíble. Se ha levantado de la silla. Y llega el torneo internacional y es al revés, tío. Y esto obviamente Paper Rex lo va a tener que jugar con calma porque solo tienen la banda. Paper Rex parece el equipo desecho, cabrón. Tienen tres serifs que obviamente la pueden liar. Pero debería ser bastante complicado contra los chicos de Fandercise. Sonzik que acaba con su homónimo. Pero Bustio está rápido para acabar con Gen. Sigue puseando Bustio que quiere comer hacia la zona del puente. Es un 4 para 3. Buscando el retake. Cuidado con Sondi se puede abrir. Acaba con la vida de Asuna. Pero Bustio y Bang. Que van a poner otras dos. Solo queda Dabai. Puede intentar ser el héroe. Pero es que con tan poquita vida, Illo, que va a acabar contigo. Y en Pacific está la cosa tensita también. Se terminan retirando Asuna con ganas de habilitar. Te cuadra un mal bracket. En el stage 2. Donde te puedes ir antes de llegar al top 3. Y no te dan los puntos por lo que sea para entrenar dentro de la Champions, tío. Y es un fiasco que flipas. Ahora mismo está la cosa tensísima para el stage 2 en todas las regiones. No se sabe qué equipo podría ser el cuarto. No se fijaos. Bueno. Es que todos son yoladas, ahora mismo. No veo ninguna proposición, tío. Qué raro eso. Sí, no llegó a pasar las cosas. Guay, está rarísimo, te lo digo. Es el que ha acabado muriendo. No voy a acabar con Asuna. Pero Bang se está poniendo las botas. Es un 2 por 1. Aparece el sal. Wow. Hostia. ¿Cómo está Bang? Y le piqué así, eh. Bueno, bueno, bueno. Chicos, para pedir un Bang en el canal de otra persona, que vienen por las espaldas, o no lo utilizan. Es una norma que tenemos en otros canales. ¡Uy, este transfer! Hyper Reflex Moment en todas las expresiones. My Freak, dos eliminaciones de la Tormenta de Cuchillas. También sale avante. El Operator no conecta su tiro, no conecta lo que estaba buscando. Pero Dabai va a dejar solo a Eeyu. Uno en contra de tres. Y ahora a ver qué puede hacer. Que bullying se ha reposicionado, eh. Sí, sí, sí. También le han dado todo el espacio para hacerlo. Sí, sí, sí. Bueno… ¿De un torneo ese juego? ¿De ese juego? Sí, sí. ¿En serio? G2 salió al escenario con una canción de G2 del Valorant. Va a llegar la entrada ahora. Por parte de Paper Reflex en la ronda de pistolas que hay que poner la primera. Por sí que acaba muriendo. Y es que el doble muro, el triple muro, el cuádruple muro, que lo está haciendo con Fuso Bang. Que sigue esperando y Bang, Bang. Que busca el duelo contra Jing. Bang, Bang. Que va a acabar con una buena. Uuuh, raro, eh. Empiezan a limpiar. Es un tres para tres. Nos está dando una bala, loco. Es que a mí me extrañaba que la llevara él. No, pero Jing juega a Reina en otros mapas donde no juegan Reiss. No sé, no me acuerdo de qué otro mapa… Juega a Reina, pero… No tiene un estilo… No sé, no pega muchas mochas, tío. ¿Sabes lo que te doy decir? Últimamente mucha manguera, tío. Bueno, de todas formas es un pie, es algo por donde se empieza. Es un pequeño escalón y de ahora para arriba, por parte de Paper Reflex, se viene la… Llega la entrada por parte de Sonsing, también el muro, por parte de Forsaken. Vamos a ver, caray, porque está intentando hacer el crosser. ¿No lo ha visto? Cuando hay tantas utilidades, se va a darsear, Mayfee, con una otra compara Bang. Hostia. No me lo creo, tío. Pero no te lo habéis desagradable, ¿no? No me lo puedo creer. ¿Pero qué es esto, bro? ¿Qué es T-Vit, no? ¿Qué valorante es este? Vaya barbaridad lo que acaba de pasar. Bro, estoy viendo un Tier 2 jugar. Qué barbaridad lo de la clase, que la venta hay que decirlo, eh. Cable de arriba es para Sonsing. Tienes tiempo con los cables, no te puedes levantar la nube tóxica, no te puedes hacer tiempo para estrojulear un side, pero ahora sí. Bueno, se acabó el partido con esa kill. Asuna, que se está volviendo internacional, hay 20 kills que lleva. Cuidado con el duelo de Jin, que lo puede buscar para tirar la flash. Es usted que deja para la vida de Jin. Y cuidado con que chate de nuevo. Asuna con otro. Pero fíjate dónde están, parece un caminito de hormigas, tío. Es un dos para cuatro, colocan el humo, Forsaken se lo salta, está dentro de su cúpula, llegan los soldiers, se están intentando colar, creo yo que no se entera, tampoco lo hacen sus compañeros, porque no van a jugar con el tiempo, se están recorriendo y están dos más. Bro, han sido un caminito de hormigas, ¿te has fijao? Sí, sí, están outplayados, pero bueno, ahí es directamente el siguiente mapa, yo creo. Creo que es el peor mapa que he visto de ningún equipo nunca. Bueno, nunca no, pero de esta Masters. No he visto tantas cosas tan mal jugadas en un mapa como este de Beeperrex, te lo digo. ¿Cómo se ha movido Jin, loco? Ya está, está acabado. Ya está. Esa paliza, tú. Bang, 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 que acaba rematando a Beeperrex. Esa paliza. Esas cinco rondas son random, tío. Es Sunset. Es el 1-0 en el marcador del mapa número uno. Sunset y Icebox. Por ahora, Beeperrex se dirige lentamente al sitio de la buscando el split. Está esperando Cryo. Está esperando Cryo que va a tirar a la disc y va a coger información, pero no sabe exactamente dónde se encuentra en Jin, que va a ser el primero en entrar. Llega aquí el chicle, les pilla a los dos. La paranoia que no impacta en Cryo. Cuidado con Sunset, que estaba colado. Cagarlo. Joder, Sunset escondiéndose ahí, se acaba de hacer la ronda. Le acaba de dar la vuelta a la ronda a esa tontería. Bueno, 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 bueno. Jin, que va a plantar el chicle que lo tiene prácticamente imposible. Ya no se puede hacer demasiado. 25 puntos de vida. Era el único que estaba tocado de 100 tips y es el único que queda ahora en esta situación. En este mapa, Jin es con 4-peak y el planteamiento de Beeperrex es muy bueno. Este mapa no va a ser como el anterior. Y a un jugador menos, además. O sea, por Seiken ya cayendo... Y Beeperrex está rabiado, se les nota. La nada, uno en contra de cuatro. Sí, sí. No perdieron prácticamente ningún punto de vida desde ese entonces. La Seiken en este mapa es muy buena. Está sobreviviendo con lo justo. Por ahora, el muro va a aplicar demasiada presión por sobre y lo van a terminar buscando, Jin. Busca esa tumba de Ibas, no encuentra tampoco. Bueno. Si le dan un punto extra en esa... ¿Cómo lo ha matado esa ahí? Pero va a terminar la acción. Creo que a Asuna no le alcanzaba el punto. La diferencia entre un mapa entrenado y... Sí, ¿no? Ha estado bastante justo. Un mapa que se hace otro no. Y por el otro lado, esa ronda de bueno se ve bastante bien. Se ve muy bien. Es que prácticamente es una fulva. Cuidado con vos, tío. Palón. La Guardian que va a ponerle una balita en la cabeza a Jin y va a retirarse de la prisión. Te podrías haber pirado, eh. Acaba metiéndose en cudo ahora, creo yo. Tiene la serif en sus manos. A ver si se esperan al tío de Kubi, eh. Bueno, bueno, bueno. Esto ya ha pintado diferente, eh. Esto ya pinta muy distinto, eh. Esto ya es otra cosa, eh. La voz pinta muy bien para los dinosaurios. Se la querían jugar por esos choques al anti-timing, a asomar, a estar preparados, a sorprender a Paperx. Pero siempre son ellos los que sorprenden. Siempre están muy preparados para... El ataque de Paperx en este mapa es bastante fuerte, ¿verdad? En el sitio de ahí siempre sale. Por ahora lo están demostrando en la selección por sobre Hanetibs. Va a ser un 3 a 0 potencialmente. Van uno en contra de tres. A ver si puede hacer la misma de siempre. A poner las tres. Si lo peleamos, ninguna sale. No le sale absolutamente nada. Y Jing, que además tiene la definitiva. No va a golpearse un poquito encima de Asuna. La ha dejado a 53 puntitos de vida. El muro de Davai que impide que puedan pushearles. Y parece que van a incidir en el punto de A. Hostia, ahí lo entra. Ahí, qué joder. Eso es cagadón, ¿eh? Eso no debería pasar jamás. No, no, no. Se abre un tío con el resto del equipo. Utility en mano, que no pueden hacerle trades. Se muere. Y luego el que viene, tradea de tiempo y se lleva dos. No rota Paper Rex. No creo que sean de los que se dan toda la vuelta. A no ser que hagan una locura de ir por CT, básicamente. Bang, uno en contra de tres en esta situación. Se viene el cuarto también. Something se reúne con toda la manada. Con todo lo que llevan ahí. Con todo lo que llevan ahí. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Eso es una parisata. Hostia. Esto es lo de antes. Lo de antes, pero la inversa. Alex hace asfavientos de todo. Lo que pasa. Va ganando 7-0 y no lo parece. Bueno, 6-0. Wow, chaval. No ganan un duelo ahora mismo. Van a el Zips, ¿eh? Va a tirarse con todo, pero el tras la paliza. Que no va a impactar porque... Sorpresa. Jinx a mí ha alargado. Ay, qué, qué, qué. Están locos. Se, se... Uy. ¡Oh, Ivo! Un buen trade por ahora en este sitio de B. Tiene que expenderlo a como de lugar. Se le termina antepeando también. Pues sin el carnalizo, el execute B, ralete B. Ah, vale, tiene res, coño. No, yo he visto. ¿Qué me va? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No sé si no. ¿Pero qué están haciendo? ¿Qué está haciendo? Y lo mata. Madre mía. Y lo mata, tío. Qué raro es esto, tío. ¿Qué está pasando, loco? ¿Qué es esto? Hay paliza disponible. Está encerrado Dabae y Cryo. ¡Pero qué es esto! ¡Qué barbaridad de Londa, tío! ¡Por fin llega el primer punto! ¡Ya la rumba de mierda, loco! ¿Cómo lo pinguean? Es un duelo. Jim que salta, tira la rumba y dice... ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! Esto ya lo hicieron en estudio. ¡Venga, va, va, va! ¡Uuuh! Padre Cis con G2, pasa igual. Si esperas mucho... Ya saben lo que hay, broma. Hola, hemos vuelto. Van a llegar las balas de pintura de cuidado con Asuna que se abre. Es que Asuna ha flipado ahí. Acaba con él. Ya ha llegado la rotación por parte de Cryo. Puede buscar el duelo, acaba con uno. Pero no va a acabar con el segundo. Va a lanzar a carnalito. Ve tu, chaval, que me da miedo. Va a llegar también ahora. Este es muy bueno el trash. Ha impactado encima de Cryo. Pero está ya colocado Bustio para el refrag. Tiene que intentar sobrevivir Cryo. Y lo va a conseguir. Intenta entrar como puede Pepe Rex. Pero Illo que acaba con uno. No va a acabar con el segundo. Sí que es Bustio que acaba con otro. Bueno. Sí que se pone las botas. Tiene 30 puntos de vida. Le está esperando Bustio. Le va a baitear. Se va a abrir. Todavía no. Le tira la flash. No era una flash. No cayó, eh. No, no, no cayó. No cayó. Para ver, como si hubiese sido... Tenemos la info, corramos, ve y luego volvemos a la... Ahora Jhin, ay, cómo le baila. Cosas de Jhin. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Ese muro tiene un gap. Illo viene por las espaldas. Illo viene por las espaldas, pero se lo está esperando. Forsaken Jensho, su santo, eh. Que puede detener ya todas las rondas. Creo que Vanga ha salido con el arma sin sacar. Y también el otro, la Ozuna, que no se ha enterado de nada. Cuatro cálmonos, Forsaken. ¡Dadle leyes! ¡Dadle leyes! ¡Venga, Bustio, chaval! ¡No guardes a ese Operator! Céselo a Forsaken, que tiene 85 puntos de vida. Y ahora todos sabemos lo que va a ocurrir, ¿verdad? Todos lo sabemos. Hostia, el público, eh. Es la primera vez que hago eso, loco. El ace, ace, ace. Sí, sí. Buscar también al que está guardando, Forsaken. Por supuesto va a ir por ese ace. Por supuesto lo está buscando. Bustio, se la va a jugar. Está imeando. Viene el turno, se va a Tunder. ¡Y lo mata sin mirilla! ¡Madre mía, tío! Bustio es el villano de este juego, eh. Qué locura. Qué feo. Hostia, Forsaken, ¿eh? Se ríe de él. Se ríe de él. O sea, a mí el resultado me la pela. Porque sé que ha habido 13 unos y tal en la Masters, ¿vale? Pero es posiblemente el peor mapa que haya visto yo nunca. Bueno, en esta Masters. Sí, o sea, había 0-8. Realmente digo, es como el DRG contra Heretics, por ejemplo. Y ahora, por fin, hay... Something, something... Ya, pero hasta ese partido... Creo que something ha jugado el sitio de B. O sea, si tú pones que ese partido estaba jugando DRG contra Heretics, yo me lo creo, ¿eh? Está haciendo... Está descuento. Yo me lo creo y digo, es que suena una banda, ¿no? Eso es verdad. ¿Qué es este sitio? ¿Por qué hay una cámara? ¿Qué es eso? Lo que pasa es que sabes que BigBarex no es esto. ¿Me puede dar un T? ¡Oye! ¡Monstere on the Lost! ¡Y va a pillar a Bustio! ¡Está esperando a Yiyu para aguantarle! Llega también el tornillo, no va a golpear en el IGL, quiere recogerlo, lo quiere buscar. De la que se acaba de salvar, de la que se acaba de salvar. Y no le dio ni la réplica, ¿no? La réplica no le dio, bro. ¡Hostia, Forsaken! ¡Llega el Krayo también para acabar con él! ¡Es un 3 para 2! ¡Cuidado con Mainfreak! ¡Que acaba con otro! Está bien, está plantada para él. ¿Pero por qué tiran los... ¡Yo! ¿Qué está haciendo? ¡Ayúdame! 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 ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Eso está, eso 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 está! ¡Bustio que le feiquea, pero todavía no lo haces! Le va a hacer la del OneWay en el cielo, ¿eh? ¡Tiene que volver a buscarlo! ¡No, no se espera! ¡No se espera! ¡Bustio! ¡No se espera el tío! ¡Que va a salvarlo! Podrían llegar a potencialmente jugar a la retoma en este sitio de B, que lo va a vender completamente de Bustio y lo van a encontrar por el otro lado, completamente liberado. Los cables de Bustio que los han destruido de forma muy sencilla, así que no había modo de defenderse. No me gusta mucho el Moli, queda demasiado temprano para todo lo que seguido, o sea, me parece inútil. Me ha matado a Cryo tirando ulti, ¿tú? Con la réplica. Está enchufadísimo Forsenka, ¿eh? Este sí es ese partido por el que yo me desperté, ¿eh, chicos? Este sí, este sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Gira la mira, es solo lo único que se mueve… ¿Pero si la tiene que tapear? ¿Qué estás haciendo? No puede hacer nada de daño. Sigue con los 25 puntos de escudo, Mindfreak. Jugando con el tiempo, Asun ahora sí, buscando… No sé qué coño ha hecho, la verdad. ¿Pero qué cojones? Gana tiempo. Es el cuarto punto para Handle Thieves. Dando… El lado contrario. Parece que quizás ellos quieren abusar de ese sitio de B, y de hecho lo encuentran completamente solitario, Mindfreak. Conectando el headshot por sobre Asun, a la paro 9 también es bastante buena. Tira mal la piña. Quizás no puedan hacer nada por ese one way, pero Mindfreak, primera baja. Lo tienen que limpiar, han hecho bien, la verdad. Bueno. ¡Bueno! Hostia, bueno, Forsaken está muy enchufado, eh. Podría hacerlo, la verdad. No, ya no. ¡Oh! Cuidado, cuidado. Bambeo otra vez, eh. Hostia. No entro. Vamos a ver, espera. A ver. Por eso uno otra vez, Forsaken. Todavía aguantando dentro del mercado, Bustio. La Spike está caída dentro del side… Sí, además va a pillar a Bustio, eh. Si no mira para atrás ahora… ¡Uh! Ay, el duelo este, Mindfreak, tío. Tienen que coger como si es a Spike. Vamos a ver a Bustio… Sabiendo que está en el mercado. Tienen que saber que está con la outside, claro. Vamos a ver Bustio, porque acaba con Jeng. ¡Oh no! Voy a salvarla. ¿Qué acaba? Tienen que ganar los clutches y nunca están en situación de clutch. O sea, si pierden es porque todos pierden cada vez con individualidad de alguien. Eso es una estadística un poco extraña, pero bueno, por ahora Bank sale fuera… Tío, Viverrex en medio se la juegan muchísimo, eh. Yo te digo que un equipo que le holdea something con un triple pick un buen rato de ronda, tío, se lleva something por delante, tío. Mira, mira. Ah va. Ahora te digo, es un experto en… caminar sobre fuego este pibe. Sí, sí. No, es que… está caminando sobre fuego todo el día, bro. O sea… Dios, vea balón. Se muere. No se muere porque tiene a Forsaken detrás con Jeng. Pero no quita el hecho de que I.O. sea buenísimo con esta utilidad. Bustio viene por detrás, eh. Aprovechando, Pali se queda en medio de la nada. Bustio haciéndole tiempo. Haciendo un poco de tiempo para que no puedan apoyar esa zona de 7. Bustio 5 de vida. Tiene la definitiva también… Va a ganar la ronda Bustio, yo creo, eh. No se está dando cuenta. ¡Ay! ¡Ay! ¡Fallar eso! Bueno, bueno. 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 Tiene algo en el cartel central o algo. Porque Handicix no está jugando lento realmente. No… No está teniendo como lurkers. No tiene información de lurkers. Y como no han adelantado tampoco tanto, entonces… No… No los pueden castigar. De hecho, en la ronda anterior sí adelantaba something. Tío, el ataque de Handicix es… Dos cuerdos por ahora. Davai tiene la resurrección y eso lo sabe… Y U… Loro quiere dejar la cosa tan fácil… Atrapar que no conecta con nadie. Qué mal lo han jugado. Y reconfirmar la información… Recoge la spike… Después de la segunda kill, Davai ha ido a poner el muro para resear instantáneo, tú. Está colando Bank. De hecho ya se ha colado. Y está muerto Forsaken. Se cuela. Se cuela. Pero… No sé. O sea… No entiendo. Se mata a los dos. Hoy Jing está jugando… Mal, eh. Sí, sí. No sé… No está… Tiene que jugar en el 1 para 3. Lo tiene muy difícil. Va a llegar el plante por parte de Illo. Esto que no le va a dar el caso porque ya lo tenía. Pero tiene ya, como decíamos, dos definitivas completas. El conjunto de Alejandre Thibs, Davai, que va a tener que guardar… Por medio tampoco hay demasiadas chances si no quieren atacar por Tommy. Lo van a tener que estirar una porcita para poder entrar al punto. Ha estado Piña, Flash, Molly… Y no han hecho nada. Como respetando mucho la defensa, ¿no? O sea, no han hecho prácticamente ninguna agresiva. Prácticamente ni… No, la verdad que no. Solamente la… Hostia, ¿y Jing tiene que cubrir, ve? Pero… Prácticamente nada. Ahora se van a juntar los tres y medio… Pero bajaron Ritek. Pero sin el muro. Van a entrar en… ¿Sí? Sí. Se ha ayudado para la… Hostia. ¡Uy! ¡Humillada! 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 La primera llega a Davai y le va a curar. Cuidado con Buster… Ritek instantáneo. … que acaba con la vida de Forsaken. Pero ha llegado el Stone. Iju que acaba con Davai. ¡It's all you! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Chicos, Paper Rex viene espectacular. Jinx viene jugando en su prime. Tío, es que… Qué triste. La agresiva que les sale mal a los Paper Rex, pero cuidado, porque puede salir bien ahora. Hostia. La carregada de Forsaken es antológica. Creo que cambió el ritmo completamente. Si este partido consiguen cerrarlo carregando Forsaken, el siguiente partido es Paper Rexpload. Esa es la típica motivada que… Que te da el equipo, ¿sabes? Que te da el jugador ese, tío. Buah, has carregado que flipas. Saben todos a jugar, tío. Muy buena jugada de Paper Rex. Entendiendo lo que estaba pasando al otro lado para limpiar… No lo están vigilando, no tienen idea. Va a aterrizar paliza y ahí viene la torre. Uy, qué bien, Something, ¿eh? Qué troleado no limpiar ese ángulo, ¿eh? Siempre se limpia, ¿eh? El atrapa es muy bueno, lo deja muy tocado. El DC viene en contra una vez más, pero se… Qué joder. Cómo le cubren, ¿eh? Demasiado, Dabai termina… No te digo, bank tela, eh. Va a seguir adelantando, va a seguir puyando, pero Something no lo ha limpiado. Se mete dentro de la ciberhau, la puste, puyando el smoke, pero Dabai y Something. Cuidado, ¿eh? Y así se ganó un partido. Bueno, ya… Ojalá me oliese a culo la boca, ¿no? Y ahora… Y otra baja y además termina adelantando… Vergonzoso, Dabai, ¿eh? Vergonzoso. Cómo te la juegas en medio así, Dabai, aunque te salga bien, pero… Vergonzoso, ¿eh? Merece ganar un deciso. Pero es que quiere llegar ahora al punto… El conjunto norteamericano… Ya está llegando por la espalda… No se lo imaginan. Aventable. Ello que va a mirar… Ello que se va a sorprender… Y va con el cuchillo de la mano… Va a ser caído que acabe con Something… Otra más para… Tristísimo esto, ¿eh? ¡Cao! ¡El Niño Maravilla! Con Blue Label… Sí, sí. ¡Bueno! No sé quién pone la tercera también. Tercer mapa. ¡Bueno! Ellos tienen un bono… …para cambiar… …de personaje cada vez que quieran. Pero por ahora… Vyperrex están a hacer… O sea, cada vez que quieran. Cuando quieran, pero solo una vez. Hacer ese lower run es algo difícil. Lo mencionábamos. No entiendo lo que quieres decir. Solamente un equipo ha podido hacer ese full lower run… No sé si es por torneo. No sé si específico… …Minefreak si era por torneo o por tal, pero… Cuando no les apetece jugar un PJ, quieren jugar otro. Tienen como una especie de bono, ¿sabes? Como un… Como una regla interna. Sí, 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 exacto. Es por mapa. Es por mapa. Como por mapa. Yo empiezo a pensar que Vyperrex también hace… Pajitas, eh, en plan. Hostia. Ay, 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 ay. Bueno. La verdad que están… Comiéndose una pinza loquísima, eh. Y en medio de Vyperrex no está haciendo nada, loco. Qué bien. Qué bien. Se me ha oído Jink. Sí, pero falla todo el cabrón. Pero ¿por qué se vuelve a meter dentro? No sé. La verdad. Sí. En el Benz… Mercedes Benz Arena. Va a llegar Jink a tirar la hostilidad. Y va a llegar la entrada. Dizzy destruido. Something que tiene que desear. Llegan también las patatas por parte de Killjoy. Deja muy tocada a Forsyke. ¡Eh! Joder. Hostia. Nada, están ganando todos los duelos ahora mismo. Guau, pero ha disparado increíble. Sí, sí. Tiene que buscar el planta como sea, pero el aspecto está caída. La torreta que espotea a Bang. Y Something que quiere buscar el planta. Tiene que largarse por la espalda. Se queda cuatro puntos de vida. Van a limpiar a Bang antes de hacer nada. Y Bang se lo huele y espera abajo. Pero una vez más ha sido castigado fervientemente. Something se queda muy tocado. Saben que hay uno rondando por ahí por esos sectores y es clave que consigan esa eliminación. Así que mandan a Davai, básicamente… Pero el Bang es una locura, eh. Si esta no la limpias en la vida. Esta eliminación las cosas se complican demasiado. Da un tiro. Y por ahora la presión es intacta. Es perfecta. Lo está jugando muy bien Bang. Se queda bastante tocado ahora. El momento de brillar es por parte de Something que saca la torreta y le va a permitir unas chances de segundos de respiro, pero no dura por mucho porque se termina abriendo. Es que Davai en el otro extremo del mapa jugándose uno uno para uno con Bang. Está raramente jugado esto, ¿verdad? La baja de Bang. Está jugando muy bien. Con mucho tiempo, con mucha paciencia. Tampoco creo que pueda hacer mucho más. No, no. Pero… O limpiar los dos de atrás juntos y ceden los dos de atrás y van a jugar al side. O separarse así, tío. Y plantar medianamente abierto. Es raro, eh. O sea, el ciclo de definitivas de Paper Rex. Era esta. Que está muy bien colocado. Sí que tienen el tras y tienen la tormenta. Deco. Chilla Hasuna. Hablando del tras, lo va a conseguir. Lo va a acabar lanzando, pero se lo van a desarrollar gracias a Cuchilla. Duelo al contacto, tú. En una ronda de armas, loco. Está muy tocado ahora el Gecko. El Rubito, que puede estar en problemas. Cuidado con Bustio. Vale. Bustio fuera de posición. Tiene que tirar el fragmento. Le pueden acabar comiendo, pero no lo van a hacer. Han colocado el humo. Han colocado el muro. Y van a colocar la spec. Parece al retake. Va a jugar 100 Thieves. No te cede espacio inside, eh. Lo que ha fallado, Crío. 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 Estaba a media ronda, ya. Porque está a 20 de vida. Están fuera, están fuera. Están fuera. Va a ser que Bank llegue por Heaven y que no haya nadie mirando nada. Era forzado, así que... Buenas noticias. La presión... No, porque la torreta y el bot de alarma le ven. A dos cosas le ven. Confirma la información además de Bank. Pero esa torreta es buena. Es muy buena, eh. Ahora saben que hay uno en cada lugar. Me ha gustado la torreta, eh. Porque te deja jugar agresivo on-site sin tener que estar atrás. Sí. La luz al final del túnel para Paperrex. En una primera ronda… Vuelven, eh. Por si es doble dentro, pero… Cuidado con Bank, que le va a acabar… Ya. Y… Hostia, Something está jugando otro juego, eh. Sí, 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 sí. Llega la furia del cazador para impedir que pueda plantar que va a acabar con la vida del Jin. ¿Quién resucita al resucitador? Qué bien estuvo ahí, Ayu. Pues el resucitador que lo resucite fue el resucitador, será. Ayu. Y es que Bank va a acabar muriendo a manos de Something. Es un tres para tres. Es un tres para cuatro, mejor dicho. Perdón. Cuidado con Something, que sigue upuseando. Va a buscar a Aiyu. Un montón de Something, eh. ¿Cómo se mueve en el caos, tío? Mira, miro, miro, miro. Escucha, escucha. Este está encendidísimo, eh. ¡No lo mato! Está encendidísimo, eh. ¡No lo acabo matando! ¡PaperX no ha plantado! Hostia, cuando Something está así, cuidado, eh. ¡PaperX puede buscar la rotación! Pero quedan muy pocos segundos, Asuna. ¿Qué vas a hacer ahora? Te vas a puchar el de Smoke. Vas a querer cortar rotación. Están los dos jugadores asomando. Pero mentira. Davai se queda completamente solo. ¿Dónde me? Está escuchando a los dos. Está escuchando a los dos. A ver si queda uno en medio del camino. Trece segundos para ser plantado. Lo van a hacer sin problemas porque Asuna viene bastante lejos. Tiene carnalito. Así que esto, para jugarlo en un clutch, podría ser perfecto. Está 20 de vida, además, sí. Si consigues eliminación, el resto podría ser un trabajo un poco más facilitado. Se le van a poner los dos al mismo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué mal se han abierto, loco! Hostia. ¿Cómo se ha colado Forsaken aquí y Kriyo no se lo espera? ¿What? Hay dos jugadores, Handlefish, que pueden llegar a defender él. Llega también el fragmento. Llega también ese muro por parte de Jink. Tienen que intentar entrar. Ha llegado el bloqueo atacante por parte de Davai que va a impedir que Handlefish pueda acabar estando en el side, porque si no va a ser deshabilitado. Quedan tres segundos. Quiere jugárselo a Asuna, pero no lo va a conseguir finalmente. Sí que va a ser totalmente detenido. También un compañero, pero va a llegar el plante por parte de Paper Rex al 5 para 4, que tiene que jugar al retake Handlefish. Son dos jugadores detenidos. Sí, pero por ahora se acaba el efecto. ¡Oh! ¡Oh! Ha entrado tarde, eh. Lo quería tirar antes de la ulti de Killjoy, mil por cien. Y ha entrado tarde. Tiene que estar con la Operator. Consigue dos en total. Igualmente es un dos para cinco, tú. Pero con el tiempo también Bank asomándose Gustio con la Judge pero la va a tener bastante complicada. Bank termina consiguiendo una baja. Un jugador detenido. Last player standing. Pero es un uno en contra de cuatro. Todos asomando. Buena ronda de Paper. Desde que se han reinventado después de Masters Madrid, en el Stage 1, a mí me mola un huevo fanplash Fenix. Me parece divertido de ver. Tío, Bank siempre se lleva a alguien, tío. Qué barbaridad de pibe, ¿no? Es raro de ver en este mapa, eh. Que todo el mundo juega con la Viper a tomar por culo en Snowman y tal. Sí, sí. Ya ha puesto uno. Por eso se llama Bank y no Bank-Bank. Se está liando, se está liando. Se está liando ya, porque les han ganado todo Amarillo y con Amarillo perdido es muy difícil. Encima Carnadito desfusando. Bueno, se ha liado, se ha liado, eh. Termina asomando Jin, pero completamente concretada la eliminación. La acaba de salvar, eh. ¿Qué salvada? Se lo lleva, eeuuu. Con el Shockey Connect al Mindfreak… No me lo puedo creer. Bueno, bueno, bueno. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Con una Classic. Davai, tío. Con una Classic, cabrón. Acaban de meter una ronda… La posicionan y ahora les permite llegar también Asuna en el sitio de B. Y, de hecho, Paper Rex va para el sector. Ojo, Sonzin, que va a ir Amarillo. Va a perder el duelo contra Borcio. Sonzin, que está un poquito fallando en este mapa. Va a llegar la Popi. Va a llegar la Poplar de nuevo en Amarillo. También te digo… Bueno. ¡Bueno! Poder… Poder… JING tiene chanza de curación ahora. Sopping está jugando con la comida. Se prevista como si no le importara nada. Como si no hubiese aperitado al otro lado. Tener un callo. Y no aprovecharlo en esas situaciones donde la Jett se asea y entra un smoke en amarillo y sale blind, tío. Hay cositas de Paper Rex que no me molan. ¡Ay! ¡Qué bien, tío! ¡Uh! ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Salvada, Cacedralicia! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Cuidadizo. Me gusta que estén plantando de otra manera ahora. Y tiene ulti de Killjoy también. Esta ronda está ganada. Está ganada, está ganada. No tienen tiempo ahora. Tienen que hacer un retake rapidísimo. Taba y Jin, que se la juegan contra... Slow. Dos en contra de dos, dos en contra de uno. ¡Iyu! No, 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 no. Otra vez no, otra vez no, otra vez no. Otra vez no, otra vez no. Otra vez no, otra vez no. No me lo puedo creer. Una cosa, ¿Jing puede jugar algún clutch con calma? ¿Cómo? Vamos al sitio de A, entonces, hay dos jugadores de Paper, Rick, Zombie y... A Paper, yo... Bueno, no sé, es que Handicips es muy divertido también. La puta es que se elimina alguno de los dos, tío. Se tiene cruce, tiene información, mire también, corriendo, Davai. Sí, ojalá conservar a los dos. ...forsay, que también van a poner el muro, pero aún así... ¿Te acuerdas de casa, Black, al final? Pero let's go with Handicips. Eh, te voy a las dos y cuarto. Ese es el plan, y como castigar eso, sobre todo, bailar a Jin. Claro, no perdaste tanto, en verdad. No, no es media hora de hacer esto. No, no es media hora de hacer esto. Un Tarfan que acaba muriendo y Sky el que acaba con Jin. Es un 4 para 3, cuidado con el Sondar Something. Que se siga haciendo fuerte. El muro de la Viper que impida que vean nada. Pero cuando caiga, va a caer una bala. Y depende de quien caiga, puede pintar mejor o peor para uno de los dos equipos. ¡Cuidado que se la falta! ¡Pos poner una! ¡Bueno! Hostia, Davai. Perdón, joder, qué desastreción hiciste. Davai. ¿No sabes qué? ¿Con qué nivel? Me caen los dos bien, tío. Me caen los dos bien, tío. Yo voy con… Cuidado, cuidado, cuidado. Con Bustia, tío. Con Bustia. Bien, bien, bien. Yo voy con Bustia ahora. Me parece Bustia un mal necesario, ¿sabes? ¡Qué locura! ¿Te parece un mal necesario o te parece mejor rival para Letys? Eh… O sea, me parece que es como el villano del torneo. Creo que tiene información de mínimo dos jugadores. Ahí Jin intenta hacer algo. Sí, se abre a través de la cortina tóxica, pero ya estás demasiado comiteado, compañero. Para ti, ¿quién te parece mejor rival para Letys? Mejor rival para Letys? ¿Mejor rival para Letys? ¿En qué aspecto? O sea, ¿más difícil o más fácil? Ah, fácil. Yo creo que los dos son igual de difíciles. Uff, son tan diferentes. Pero yo creo que Handre Thieves está mejor, ¿eh? Y él va… Eh… Yo decía, parecido de juego más bien. Puede que Paper X sea más fácil que Handre Thieves este torneo, yo creo. Es una situación sabia por ahora. Se van a quedar los cuatro jugadores vivos. Y van a dejar a Davai que… Ellos piensan que se va a… Va a hacer la autolista… A veces todo el mundo los colocaba como campeones, ¿eh? Eh… Paper X se puede dar muchas alegrías, pero también le puede dar… Eh… Algunas situaciones como esa. Cinco contra de cinco. Seguimos en la misma situación. Paper X no quiere comitear tanto en el sitio de Bay Cryo. Primera eliminación. No se abre por ahora. Se va a quedar más bien en la nube tóxica. Dry pick. Después de una flecha, tío. Perfecto. Tiene mucho miedo, por eso llama a su compañero. Se cree ban el forcec en el cabrón. Nada pasó. No ha pasado nada. Ha recogido la vandal. Ha recogido la vandal. Y aquí como si nadie se hubiese muerto. Es verdad que es un 4 para 5. Por eso te digo que yo creo que veo a… A Handre Thieves mejor. Es que… Tú no has visto los dos primeros, me ha pasado. Muy paciente. No quiere rebelarse. No quiere morir de manera sencilla. Es que Paper X te pega unos regalitos… Tremendos. Está pegando regalitos, sí. Yo solo sé que Uri se ha metido con ACH de verdad. Eso que no lo saben. Va a llegar el veneno. Tiran los dos la mordedura. ¡No! Porque dice Uri, tenemos por Breeze que ACH, refiriéndose a Peternas. No vamos todos para el sitio. De ahí un operator que está situado en modo torreta. El ángulo que podría llegar a ser beneficioso porque no hay smoke. Cuidado. Son things que no tienen en pantalla. No tienen la nube tóxica. Tampoco van. Por ahora llega el dash. ¡Y córrela! Pero ¿por qué ha cambiado? Claro, porque se creía que le iban a piquear, ¿no? Claro. Claro. Se creía que le iban a piquear Bucksack. El tiro. Un lupo. El movimiento de Cryo es buenísimo. Sí, sí. Acaba muriendo menos de Cryo. Que ha matado a su homónimo. Un 4 para 3. Tiene que buscar el rito. Con paperrex. Cryo que pone la nube. Vamos, a ver cómo lo quieren jugar los dinosaurios. Porque van a ir en parejas. 14 puntos de vida que tiene Asuna. Buscan el duelo, pero acaba muriendo James. Cuidado, eh. Es un 2 para 2. 60 puntos de vida que tienen ambos. Está totalmente sano ahora. ¡Oh! ¡Oh! No sé… Pero no le ha avisado Mayfrey de que se baja el muro. Es que no entiendo nada, loco. ¡No hay tiempo para más! ¡Se va a ir Mayfrey! ¡Va a guardar la Operator! Y esta es… Novena ronda. Espérate, porque viene a cazar Illo. Espérate, porque viene a cazar Illo. Espérate, porque viene a cazar Illo. Espérate, espérate, espérate. Espérate, que le baila, le baila, le baila, le baila, le baila, le baila, le baila. ¡Le baila, le bailó! ¡Ya, Mayfrey! Estaban puseando completamente en B. Están muy cerca de las últimas. Aquí los chicos de Paperrex, pero parece que Henry Sims va a tener el plantel gratuito. Carnalito, que se muere, se cae a la Spike. Tiene que recoger la zona. Que va a plantar, parece, en la parte de abajo. Buscando la rotación y esperando que está Illo. Pero va a llegar la Poflas, no se la come. Tampoco va a meter la bala. Así que, por lo cual, va a intentar pusear por la espalda Forsaken de nuevo. Cuidado con 100 tips, que va a tener que esperar al retake. Something que pone en la primera. Forsaken, que asoma a Busty, que lo mata. Cuidado con Busty, que lo puede liar. Va a ser Busty, que ha caído con MyFreyx. Esto pinta mal para BabyRex. ¡Oh! Vamos a ir contra Illo. Dame que se está metiendo. Es un 3x3. Cuidado con esa cagada. Con mucho. Se acabó, se acabó. Se acabó, creo. ¿La defensa. Davai la va a invertir… … en 5 putos de vida. Los dos a una balita. Dos balitas necesarias para terminar la ruta… ¿Pero qué estoy viendo? Se acabó, se acabó. Le está comiendo el espacio. Se hace mucho tiempo. Se acabe ha hecho mucho tiempo, y la contención va a ser algo, pero no demasiado… … que acabo de ver. … prácticamente nada. Va a poder evitar que otros puntos caigan. ... en el segundo uno… … impidiendo que nadie pueda entrar al punto de B … control en medio que lo tiene Davai. Esto va a obligar a Jandri, a tener que jugar… A ver, Black, di un let's go, tío. Un let's go, como los antiguos. Como los vídeos antiguos, ¿sabes? De cuando grababas ahí. El problema es que no sé si tengo voz. Puede salir un gallo. Puede salir muy rana. Me di un let's go, Black. A ver, puede salir rana, aviso. ¡Let's go! No está mal, no está mal. El micro es penoso, pero no está mal. A ver, el micro es un poco… A la marca esa, que todo el mundo sabe cuál es, pero no lo vamos a decir. Está bien. Brilla. Pero no tiene comprensor. Se lo llega Asuna, se lo salta con todo, carnalito, que puede llegar el planta. Es una que ha echado Asuma. Pero Asuma que muere. Llega el planta. Se va a llevar a otra. Dos para Damai. Una para Mai, friquillo. Hola. Es un tres para uno. Uno contra cinco. ¿Qué ha pasado? ¡Oh! 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 Dos para dos. ¡Madre mía! ¡Vaya huevos le ha echado, eh! ¿Eh? Y parece que lo quiere jugar agresiva, que va a acabar muriendo… Vaya mierda de play para hacer en esta londa, tío. Vaya puta mierda de play, tío. Y vaya mierda de flash, qué coño. No le ha dado nadie a la flash. ¿Se te ha jodido el micro? Sí, sí, te has saturao mazo. ¿Qué? Cuidado. ¡Bueno! 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 ¡Cuidado! ¡Hostias, qué cerdito el Ging! ¡Qué bien le ha hecho, tío! ¡Pum! ¡Bala por parte de Crío! ¡Es un 4 para 3! ¡Y ya tiene que jugar al Retake Hender Thieves! ¡Haloooooooy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No tienen nanos! ¡No tienen nanos! ¡No hay nada! ¡En el planta de la espalda! ¡La tormenta de cuchillas se activada! ¡Pero no puede hacer nada! ¡Sorting! ¡Tres eliminaciones! ¡Uno en contra de dos, Bang! ¡Está en una situación complicada! Se le va a ir la olla. A mi Cebollín se le va a ir la olla. A mi Cebollín se le va a ir la olla. Se le va, se le va, se le va, se le va. ¡No! Es un 1 en contra de 1, 41 puntos de vida. Se termina escondiendo, Davai. El reposicionamiento es muy bueno. ¡No me lo creo! Le da tiempo. Le da tiempo, le da tiempo. Creo… ¡No lo sé! ¡Es tiempo! ¡Es el tiempo! ¡Es el maldito tiempo! ¡Diooooh! ¡Va a poner la ronda, Hany Thieves! ¡No me lo creo! Además, a mi Cebollín se le va a ir la olla. Ahí se le fue la olla. Como lo hacen, Hany Thieves, apostando por ese sitio en donde está Sontain. Prácticamente solo el Operator. Fire el primer tiro. Tiene un DK. Gasta el dash y la primera sangre por ahora no se da, pero… Sigue adelantándolo, short es muy bueno. Bueno… Petróleo, de la mierda que estaba ocurriendo. Petróleo. Te apósis súper avanzadas. Tienen el side fuerte. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. O sea, es muy difícil de ganar eso. Es un 4 para 4, han curado, pero no va a ser Asuna. ¡Cuidado! ¡Para que se hable momento, que es bueno! ¡Esto que es imposible, GG! ¡Vaya troleada de Something, eh! ¡Vaya absoluta troleada de Something, loco! ¡El gran favorito para muchos! ¡Que no vayan a ser! ¡Vaya absoluta troleada! ¡Claro que lo sabe, hombre! ¡Claro que lo sabe! ¡Claro que lo sabe! ¡Andre C! ¡Gracias!